Tras los hechos violentos registrados la tarde de ayer en Culiacán, Sinaloa, por la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión del Gabinete de Seguridad. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. Se trató de un operativo que llevó a cabo el ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente, pero como ya lo expliqué, una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Esta decisión se tomó para proteger a los ciudadanos, es que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esa es la diferencia de esta estrategia con relación a lo que han hecho los anteriores gobiernos. Nosotros no queremos muertos, no queremos la guerra. Esto les cuesta trabajo entenderlo, a muchos. Pero la estrategia que se estaba aplicando anteriormente convirtió al país en un cementerio. Durante su conferencia mañanera, el Ejecutivo Federal aclaró que no hay impunidad ni contubernio entre delincuentes y autoridades. Yo le digo al pueblo de México que no hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y autoridades. Y ya sabemos lo que no hay que hacer. El uso de la fuerza, de la violencia, las masacres. Ya sabemos que eso no da resultados. Sin embargo, nuestros adversarios quisieran que continuáramos con lo mismo. No vamos nosotros a cambiar nuestra política. Insistió en que no cambiará su estrategia de pacificar al país. Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores. Esa política autoritaria de la razón de Estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas. Nosotros no vamos a seguir con eso, no queremos la guerra. Esa es la mentalidad autoritaria, o sea, barrer. Eso no da resultados, ni es humano. El poder no es prepotencia, el poder no es violencia, el poder es humildad. Yo desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y no voy a cambiar.